Pim, 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 Pío 12, Pío 12, pim, 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 Pío 12, ya está aquí. Tenemos un prefecto, tenemos un prefecto, tenemos un prefecto en la mar del chiquitín. Antiguos alumnos del Colegio Pío 12 de Valencia han celebrado una cena por los 50 años que terminaron sus estudios en el centro. Se han reunido los grupos del A y del B de las promociones que finalizaron sexto de bachillerato en 1973 y 1974. Al evento se han sumado compañeros que compartieron clase, pero abandonaron antes el colegio. Ha sido una noche de reencuentros, anécdotas y recuerdos. Guardando un minuto de silencio en memoria de aquellos compañeros que fallecieron. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Silencio! ¡No! 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 ¡Silencio por favor! En pie Sede de la sabiduría ¡No la oportunidad! Sentarse En la festividad del colegio Pío XII, jornada de puertas abiertas a familiares y amistades, destacaba la exhibición de gimnasia, que los alumnos, perfectamente vestidos, con los colores del colegio, camiseta roja y pantalón blanco, ejecutaban a la perfección, coordinados a toque de silbato. Disponemos de una joya, un vídeo grabado por Arturo Cifres, padre de Enrique Cifres, en el año 1969. Gracias por ver el video. 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 La capilla, reservada al culto del colegio, todo el alumnado asistía semanalmente a la celebración de la Santa Misa. En las misas solemnes participaba el coro del colegio. Muchos de sus alumnos celebraron la primera comunión en ella. El colegio, el colegio, siempre destacó en el ámbito deportivo. Su principal gestor fue Don Bernardo, que vivía el deporte con dedicación y pasión. Aquí lo podemos ver con miembros del equipo de atletismo del año 1964, entre ellos podemos encontrar a Agustín Aguilar, Llorens, Sanz y al sobrino de Don Bernardo. Los equipos de baloncesto también participaron en diferentes campeonatos, pero si en un deporte destacó el colegio Pío XII, fue en balonmano en sus diferentes categorías, tanto en alevines como infantiles o juveniles, consiguiendo ganar campeonatos provinciales, autonómicos y nacionales, llenando de trofeos las vitrinas del colegio. Muestra del talento de sus jugadores fue el fichaje del equipo del colegio por el club del Valencia en el año 1972, pasando a entrenar del colegio al campo del Mestala. Posteriormente, algunos de sus jugadores militaron en equipos profesionales como el Valencia o el Marcol. Otro de los deportes donde siempre había gran rivalidad era en el fútbol. Grupo A contra Grupo B o Pueblo contra Capital. Aquí podemos ver uno de los equipos, luciendo camiseta, con los colores de la señera y pantalón negro, con los profesores Don Jesús Castro, Don Bernardo y Don Adolfo, enfrentándose al equipo que vestía con los colores del colegio, camiseta roja y pantalón blanco. El encuentro se realizó dentro de las actividades de Puertas Abiertas en la festividad del colegio en el año 1966. Crónica deportiva. Acta del primer partido de la segunda vuelta del torneo El Foso, jugado el 24 de mayo de 1971. Cotanda, portero del equipo B, salva a su equipo que gana finalmente el partido por 3 a 2. Equipo A. Carrasco, Agustín Aguilar Escuder, Galarza, González, Antonio Ballester Sánchez, Albert Idali, Odallí. Equipo B. Dobón, Enrique Cifres, F. Alcántara, Cotanda, Asesio, entonces Asencio, Juan José Lozano Lucía y Belenguer. Recurso al acta de encuentro. Se ha recibido una reclamación contra el acta del encuentro de Futbito, jugado el 24 de mayo de 1971, en el foso de Pío XII, durante el recreo de las 10 horas. Rafael Dali, Odallí, recurre que en el acta no figura acento alguno en su apellido. En los considerandos, añade que sobra, además, una N, en el apellido de su compañero de pupitre, Jesús Asesio. Por lo que el partido deberá repetirse a la mayor brevedad. Crónica del encuentro de fútbol, entre el equipo de quinto A y quinto B, en el estadio C de Zafranar, Bimbo, en el lecho del río Turia, jugado el 12 de mayo de 1973, a las 10 horas. El encuentro quedó registrado con los dibujos de Enrique Cifres, siendo el resultado de 6 a 2 a favor de quinto A. Por parte de quinto A, marcaron dos goles cada uno, Cifres y Alcántara, y uno cada uno, Aguilar y Dobón. Por parte de quinto B, marcaron Marco y Rueda. Uno de los días más deseados por el alumnado, era el de las excursiones. Un día sin clases, de esparcimiento y diversión, cantando en el autobús, las típicas canciones, durante el trayecto. Finalizado el curso escolar, llegaba el campamento de verano. Alborache o Alcanar, fueron algunos de los lugares de esparcimiento para los más pequeños. Los mayores asistían a los campamentos de la OGE, que con disciplina y alegría, desarrollaban actividades de tiempo libre. A primera hora de la mañana se realizaba el acto de izada de la bandera, y al atardecer, se realizaba un sentido homenaje a los caídos por España. A primera hora de la mañana se realizaba el acto de la bandera, y al atardecer, se realizaba el acto de la bandera, y al atardecer, se realizaba el acto de la bandera, y al atardecer. A primera hora de la mañana se realizaba el acto de la bandera, y al atardecer, se realizaba el acto de la bandera, y al atardecer, se realizaba el acto de la bandera, y al atardecer. Con Andrés Bajú, un momento por favor, alabre. Queridos amigos y compañeros, me acuerdo ahora que Enrique me ofreció la posibilidad de mandar un vídeo. Creo que es mucho más realista y más cercano a todos. Que os envíe también mi imagen para que veáis los cambios que he tenido de cara, como todos. Y como veis el fondo de aquí, estoy en el escritorio de la comunidad, de lo que llamamos el escritorio, que es la sala de lectura. ¿Veis las mesas? Pues este es mi cielo. Quería mandaros un estrecho abrazo a cada uno y mi felicitación por los 50 años, que no sabía yo que ya habían pasado tantos años. Pero yo por dentro me sigo sintiendo el mismo chavalín de antes. Un abrazo muy fuerte. ¡Gracias! 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 Els alumnes de sisè de batxillerat del curs 1973-74 no van fer la revàlida, excepte dos o tres persones, per ser aquesta voluntària. Fet que va molestar el col·legi, per la qual cosa no vam tindre ni festa de final de curs ni orla. És per això que ara, utilitzant les imatges de la fotografia que ens vam fer al pati, hem realitzat les orles de sisè de batxillerat dels grups A i B, gràcies a l'amabilitat de Juan Antonio Alcantara. Dorura L gratuant ¡Gracias! Pío 12, 56-58. Aquí, reunidos, nos damos la mano. Incluso un abrazo. Pío 12, qué gustazo. Después de 40 años, os doy un beso. Gracias, amigo. Gracias, compañero. Jamás olvidaré este aniversario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, compañero. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya me he quedado acá 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!